Hoy voy a estar haciendo un video explicando la instalación de esta distribución que realmente recomiendo al 100% porque me ha funcionado bastante en las diferentes áreas en las que estoy desarrollando y en las diferentes áreas en las que me muevo en cuanto a la tecnología La recomiendo al 100% porque me ha funcionado bastante es una distribución muy ligera es una distribución también muy personalizable que la puedes personalizar con diferentes iconos y con diferentes wallpapers y aparte de que es también personalizable la puedes personalizar en cuanto a los requerimientos que necesite tu PC en este caso puedes agregar y quitar procesos en el inicio de tu distribución o mientras estás utilizándola con los diferentes programas que le tienes instalado Ubuntu para mí es una de las distribuciones que más recomiendo incluso más que Ubuntu aunque el Ubuntu tiene como Ubuntu de base la verdad me parece que el Ubuntu es fenomenal en el tema del que es muy ligero pesa muy poco y aparte cualquier máquina independientemente de las especificaciones técnicas que tenga se puede utilizar funciona tanto para PCs de 32 bits como para PCs de 64 bits por eso la recomiendo al 100% porque aparte de que puede renojar tu PC ese PC que tienes viejito por allá que solamente tiene 2 GB de RAM y poquito almacenamiento y que aparte tiene un procesador no muy bueno siempre recomiendo que instales Ubuntu para ese tipo de computadores y también para computadores que son super top o que tienen los últimos procesadores o en este caso pues también que tienen tarjetas gráficas como tal yo recomiendo mucho Ubuntu por ese tema porque es muy ligero porque es muy poco pesado y por y aparte tiene un escritorio muy personalizable para cualquier tipo de persona que apenas está ingresando en el mundo de Linux es un poquito parecido a mi parecer como a Windows pero en realidad no tiene nada que ver con Windows digamos que lo único parecido sería como el escritorio y es eso a lo que me refiero claramente está pero por lo demás Linux es una distribución que últimamente ha estado muy estable igualmente si tienen alguna duda o inquietud o respecto a la distribución los chicos que desarrollan esta distribución tienen un chat, un grupo en Telegram que se llama Ubuntu Oficial y ahí te resuelven todas las dudas que tengas acerca de la distribución en donde la quieres instalar y demás entonces pues es genial porque ellos también prestan ese soporte por Telegram y eso es super genial porque nos permite que si estamos estancados en algún problema o en alguna situación en la instalación pues nos permite como tal solucionar ese problema de una forma más rápida sin necesidad de buscar tutoriales o como tal lo demás entonces sin más, quiero que pasemos a instalar Ubuntu yo la estoy instalando en una máquina virtual no la estoy instalando desde mi PC porque pues tengo muchas cosas en mi PC y no quiero hacer un dual bot porque realmente no lo considero apropiado pero pues eso es personalmente, es una opinión personal y eso depende de cada persona por decirlo, no lo esperamos Gracias por ver el video. 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 Gracias.